Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar Tribanga, imperfectas, sensuales y alocadas. Renuka Sahane es la guionista y directora de Tribanga. Como también lo fue de Rita, estrenada en 2009 y adaptada de una novela escrita por su madre. Aunque en realidad tiene una carrera mucho más prolongada como actriz, habiendo trabajado en películas como Smile Please de 2019. En cambio, no tiene ningún papel en Tribanga. Más bien, mirando su reparto, en esta nos encontramos principalmente con Kajol, la reconocida actriz que desciende de una de las familias más poderosas del cine hindú y a quien podéis conocer por Mi nombre es Khan, de 2010, o Algo sucede en mi corazón, de 1998. La verdad es que en la última década no ha actuado demasiado. Y nos encontramos también con Tambi Azmi, a quien quizá visteis en Babelgum, de 2011. Poco a poco voy conociendo más el cine hindú y la verdad es que me estoy enamorando por películas como esta. Para empezar, Tribanga es una película que nos habla de una familia rota que debe reconstruir sus recuerdos cuando la madre cae en coma. Será ella la que aporte uno de los principales puntos de vista a esta trágica historia a través de flashbacks, mientras relata sus vivencias a un escritor para su autobiografía. El otro punto de vista principal lo tenemos en su hija, que se ve obligada a recordar cómo fue su infancia y el porqué de su mala relación con su madre. Ellas, Kajol y Tambi Azmi son las que cargan con todo el peso dramático de esta película. Pero además tenemos otras perspectivas de la misma historia a través del propio escritor, interpretado por Kunal Roy Kapur, a través de Masha, que interpreta a la hija del personaje de Kajol, interpretada por Mitila Palkar, o a través de Robindro, interpretado por Taibag Tabavadi, el hermano del personaje de Kajol. Tribanga es una película triste, aunque por momentos divertida, emotiva, que nos habla sobre el perdón, sobre el dolor, sobre el rencor y también sobre la maternidad. Una película que habla sobre el papel de la mujer en una sociedad totalmente patriarcal, sobre el precio que tiene que pagar una mujer que quiere libertad. Y también trata temas como la manera en que las malas decisiones afectan nuestras vidas, no solo las nuestras, sino también las de nuestros hijos o las de nuestros padres. La verdad es que Tribanga es una película realmente completa. Y hablando de cuestiones técnicas, además Tribanga es una película que brilla en todos los aspectos. No quiero decir que sea una película perfecta, pero destaca el guión, destaca la dirección y destaca las actuaciones. Sin olvidarnos de la banda sonora, que pasa desapercibida cuando tiene que hacerlo, pero sabe cuándo tiene que entrar para sumar a lo que está ocurriendo. El guión, por su parte, construye y desarrolla bien, tanto la historia como los personajes. Con un final que acaba siendo un cierre perfecto, un broche de oro. La dirección quizá no es tan luminosa, pero tiene sus momentos y siempre aporta. Especialmente las escenas dramáticas. Y las actuaciones son enormes, especialmente las de Cajol y Tambiadmi. Las dos actrices rompen la pantalla como hija y madre. Tribanga es una película que me ha encantado y que recomiendo a todo el mundo. Es una película que lo tiene todo y que, como digo, hace que me enamore todavía más del cine hindú. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar sobre Tribanga, Imperfecta, Sexualis y Alocadas. Espero que la veáis, espero que os guste y nos vemos mañana en un nuevo vídeo.